Bueno, sí señor, aquí nos encontramos en la playa hoy domingo, la playita de Jontek, mucha gente no la conoce, pero se pasa muy bien, allá tienen restaurantes, baños, los parqueos quedan para allá, por donde está el salvavidas para allá, por esta zona aquí donde hay hierba no se puede bañar uno, y para acá está el mal, voy a tratar el mal, y aquí haciendo un empiezo para Piquiu, a ver, vamos a ver aquí hermano, déjame ver aquí, aquí hay un cantete, aviso de cocodrero, y aquí hay un cantete, aviso de cocodrero, y aquí hay un cantete, aviso de cocodrero,